¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No te volverás, morías ¡Más raro, vos, cuerpo, cuerpo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Fuerta de fuego! ¡Señora la pistola! ¡La pistola de fuego, señores! ¡Fuerta de fuego! ¡Alta la pico! ¡A la izquierda de ellos! ¡Aplausos! ¡Corremos a los aguantes, sí señor! ¡La pistola de fuego! ¡El de la raza maldita el chico! ¡Listo! ¡Regálmelo fuerte! ¡Aplausos! ¡Ayuda a tiada! ¡Con la flor del chicoño! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se ven en el camino! ¡¡Cuidado! ¡Empeñame! ¡Ya basta que se blanquiga sin todo el maravillo! ¡Ya basta que se blanquiga sin todo el maravillo! Y que no vente a los puestos, pierdo el maravillo Traigo el ángel a la derecha y ya lo sacó Y señor, señor, para Bacarillo ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Cállate, Quique! ¡Quique, Quique, Quique! ¡El gran cañón de los ramos! ¡La ramos, hija! ¡La ramos, la ramos! ¡La ramos, la ramos! ¡Levantalo! ¡Levantalo, ¡Levantalo, mijo! ¡La ramos, la ramos! ¡La ramos, la ramos! ¡No hay que ver al jilete, señora! ¡Ligeramente tocado! ¡Paramédicos ahí, por favor, paramédicos! Desde el lado derecho del escenario, si está siendo pisado por ahí, Quique de Acuicio, ojalá ya esté bien. Hay que darle primeros auxilios, muchachos, para evitar cualquier sorpresa ahí en la humanidad de este jilete. ¡Véanlo, por favor! Ahí están atendiéndolo ya. ¡Paramédicos en lo que se ocupe para primeros auxilios aquí, Quique de Acuicio! ¡Ahí está! ¡Está caído, está lesionado! ¡Buenimos, señores! Son gafes del oficio, par del jaripeo, y vamos a esperar que se ponga de pie también Quique de Acuicio, porque es lo que todos queremos, que salga bien librado de este enorme torazo llamado Gran Cañón, de la ráfaga de fuego de Jera Domínguez de Tiripetío, Michoacán. ¡Lalo, cómo damos, Lalo! ¡Ahí está! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡Estoy ¡Bienvenido, señor! ¡Ahí lo tiene! ¡Servición, competencia! ¡Cuidado! ¡Está grabado! ¡Está bien de Pásparo! ¡Incontroble será la maestra! ¡Bien de Pásparo! ¡Gracias a mi hermanito! ¡Qué chulada de monta! ¡Incontroble será la casa de mi compadre! ¡Cuando le persiguió salvo a mí, también al champaño! ¡Ahí está ¿a quién? ¡Compadrito, no te dejes! ¡Jesús Martínez! ¿De dónde? ¡De Morelia! ¡Jesús Martínez de Morelia! ¡200 pesos! ¡200 más! ¿De dónde? ¡De Rancho Lospino de Tiripetío! ¡Ándale, allá juegan en la cadena! ¡Rancho Lospino, señores! ¡Para ellos un saludo! ¡Lospino de Tiripetío! ¡Listo, Villarres! ¡No, no te dejes! ¡Viste! ¡Du Arge Imagínate, vaya señor, se llama Místico. Así lo vio el tiripetío, señores, el místico y pollito de junto con el toro moro. Los dejo a vos presencia, banda móvil, nos quedan dos. Dos divinos de Juan el Profeta Díaz, adelante muchachos. Los divinos. ¡Vamos! ¡Viste a costa, señor! ¡Venga, este cachorro! Yo soy el avanzador, he notado boñas, mulas. Ahí está la dedicatoria para el público, señor. A todos la zona llevo a que se alejo en cementa. ¡No le hace que se acabe! ¡Ay, ya, mire, señor! ¡Pídense! ¡Ay, cabrón, darte, buenico! Las mujeres y las mulas tienen mucho parecido. Yo las hago con caminos, por eso se cree conmigo. En la barra y las casadas, tú siempre es un mundo prohibido. Yo el mundo ya pasó, la ámbita y calzo marido. ¡Cuidado! ¡Atránece! ¡Agárrate, cachorro! ¡Mierda, cuidado! ¡Levántate, cachorro! ¡Levántate! ¡Es el Profeta, señores! ¡No te lo lleves! No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí. No te lo lleves fuerte. Llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí La muerte que le escucha, de pronto se apareció Y dando gritos que la amarilla preguntó ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos me decidan después? ¿A cuál de los dos me voy a llevar? No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí Así que trabajaría, la mujer de Rafael El viento que se moría, la muerte de él y que va a morrer No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí María se recuerda, que la cosa iba de veras Señalando con la boca, le mostró la calavera ¿A dónde Rafa? Estaba costado, entonces Rafa, todo sentencia ¿A dónde Rafa? Estaba costado, entonces Rafa, todo sentencia ¿A dónde Rafa? Estaba costado, entonces Rafa, todo sentencia ¿A dónde Rafa? Estaba costado, entonces Rafa, todo sentencia ¿Estaba costado, entonces Rafa? Estaba costado, entonces Rafa, todo sentencia De las grabaciones que se hicieron por allá, por el 85 De los temas originales, Banda Móvil, Corredos Michoacanos Se llama Banda, Banda del 84, Marcale José Luis ¡Vámonos con la música, compadre! 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 ¡Garras de maravilla! ¡Vaya señores! ¡Aquí es maravilla! ¡Era el chimpato de la rampa, vaya a fuego! ¡Era el chimpato, sí señor Borre! ¡Ay, no fíjate! ¡En la puerta de la jugada! ¡Agarra ese hijo! ¡Agarra ese maravilla! ¡Busca el frontal del señor Quilete! ¡Donde caiga mi hermano! ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¡Maravilla, sí señor! ¡Garras de maravilla! ¡Ay, es el del reparo! ¡Mi soca está haciendo una buena monta! ¡Era el chimpato de la rampa, vaya a fuego! ¡Listo señor! ¡Aleganme la puerta! ¡Aplausos y la dieta con banda móvil! ¡Gracias, senores! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Adelante, muchachos! ¡Sigue el bailo con paraством móvil! ¡Después vendré! ¡Eh! 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 y y y y y y y y Música Música